Para ti, señor Tris Mejía Seguimos llamando el mensaje hecha canción Y con puro corazón, Daisy Y con gozo Jesús me dice, no temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios Que te esfuerzo en las pruebas Jesús me dice, no temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios Que te esfuerzo en las pruebas Por eso yo le alabo Por eso yo le exalto Porque él es mi fortaleza Que transformó mi vida Por eso yo le alabo Por eso yo le exalto Porque él es mi fortaleza Que cambió toda mi vida Por eso le canto Y por eso me gozo en su presencia Porque él ha cambiado mi vida Jesús me dice, no temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios No desmayes, yo soy tu Dios Que te esfuerzo en las pruebas Jesús me dice, no temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios Que te esfuerzo en las pruebas Por eso yo le alabo Por eso yo le alabo Por eso yo le exalto Porque él es mi fortaleza Que cambió toda mi vida Por eso yo le alabo Por eso yo le exalto Por eso yo le exalto Porque él es mi fortaleza Que cambió toda mi vida Y nos vamos Por toda Bolivia Y con Cristo Por eso yo le alabo 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 Por eso yo le alabo